Si no a ti he pido la paz, para mi ciudad te pido perdón. Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Ay, Dios. No quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo incendio. Cantos sabrositos. Ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Pero? ¿Pero? Gracias.